El Orfanato Lex, Lex, Robin, Robin ¡Ay, Sol! Controlando la galaxia La Supernova Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Es una diosa que camina Se ve lo que está en el botín Sería pecado no adorarla O yo a mí Se ve en su lengua medicina Éxtasis Que suministra al besar Usa un perfume que no pisa Y un polvo mágico que hechiza Venísemos a Colombia pues Compa un cigarro que da risa Straight from Washington Heights Pastilla que la risa Europea Que bien se ve esa cinturita Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Re vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Que bien se ve esa cinturita Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Re vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala Es una máquina de sexo Que lo hace como loca Que borracha regala besos Inunda en boca Baby yo quiero uno de esos Con sabor al chocolate Que me deja loco en el proceso Si importa que me debate Como se juega con el pelo A lo misclar y ol Invitándote a tocarla Do you really want some Llegué a como coge el vuelo Y va subiéndose la espalda Usa un perfume que hipnotiza Oh man Y un polvo mágico que hechiza Benísimo a Colombia pues Fuma un cigarro que da risa Straight from Washington Heights Y una pastilla que la risa Europea Que bien se ve esa cinturita Nena que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Re vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala Sexy Robótica Sexy Robótica Oooooooohhh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!